Muy buenos días, tardes o noches, yo soy el residente de Ick y muy buenos días, tardes o noches, muy buenos días, 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 muy buenos Presidente Drake. Publicado el 15 de octubre de 2021, razones para no hackear tu PS Vita es el primer video de mi canal, en el, doy mi opinión y mis argumentos del porque una consola sin ningún tipo de hack o modificación, es la mejor opción a la hora de adquirir la portátil. En su momento, el video fue bastante criticado por, entre muchos argumentos, la mala información del tema, pero, ¿es esto verdad? Pese a los años, el video mantendrá sólidos sus argumentos, la calidad de edición y escritura serán la misma, ¿de verdad habrá alguien que comparta mi opinión y sobre todo? ¿El video seguirá siendo vigente al día de hoy? Muy buenos días, tardes o noches, yo soy el residente de Drake y en el video de hoy veremos, razones para no hackear tu PlayStation Vita en 2023, así que empecemos. De los pocos puntos que aún al día de hoy creo válidos de mi video, la consola, como todas las que se pueden considerar retro, está a sobreprecios exagerados en tiendas en línea, como comprándola de segunda mano, esto es más si la consola ya viene modificada, claramente si tú eres el que la está vendiendo y la hackeas, ganarás mucho más dinero del que gastarías comprándola, pero si no es el caso, buena suerte encontrando una. Gracias al trabajo de la comunidad, todos los servicios que requieran de un inicio de sesión en PlayStation Network están totalmente disponibles con la consola liberada, además de con la nula atención que alguna vez recibió la portátil de parte de Sony, no habrá ninguna consecuencia. Aunque actualmente considero que hay muchos peligros en internet, y que más que nunca es necesaria la ciberprotección, la liberación de la consola es un tema más que esclarecido y que no te tomara mucho tiempo encontrar una guía confiable y funcional. Entiendo que muchos no viven en la misma situación económica que les permita darse el lujo de comprar videojuegos, pero sigo considerando que algunos de los juegos de PS Vita son realmente baratos, y a menos de que busques juegos muy desconocidos o poco vendidos, no te costará mucho dinero comprar algunos de los títulos más populares de la portátil. ¿Alguna vez te has preguntado, que hace tan única a la PS Vita? Nada más entrar, la consola Teresimbe diferente. No es el típico sonido ahogado de las consolas más actuales, ni los fuertes sonidos de las primeras PlayStation, Teresimbe de una forma mucho más, amigable. Toda la interfaz está hecha para que interactúes con ella, la consola trae un juego escondido integrado, PlayStation Vita no se siente como una consola de PlayStation. Pero, ¿por qué? ¿Por qué elegir a PlayStation Vita? Cuando tienes la Nintendo 3DS, o por qué no elegir la PSP, una consola mucho más barata, con muchos más juegos y muchísimo más querida. Esto es porque PlayStation Vita no quiere ser tu consola, quiere ser tu amigo. Parte de la filosofía con la que fue creada la consola viene en su nombre, Vita, que en latín significa vida. La consola estaba diseñada para durar muchos años en el mercado, e irónicamente, fue abandonada en sus primeros años de vida por su propia empresa, y de una manera más irónica, fue la propia comunidad quien la mantiene viva hasta nuestros tiempos. Pero, ¿no es eso lo que hace un amigo? No lo verás siempre, tal vez prefieras ver a amigos más actuales y con los que convives más frecuentemente, pero siempre va a estar ahí, esperando, y de una manera u otra, tú le devuelves el favor. Y eso no lo hace solo una PlayStation Vita, lo hace en todos los videojuegos, y no solo los videojuegos, lo hace cualquier tipo de hobby que tú tengas, esa es su magia, que son más que simples algo, son pasiones, son motivaciones, son estilos de vida, te hacen sentir emociones, felicidad, tristeza, vida, amor, adrenalina, los videojuegos son más que un simple algo, porque los hemos convertido en más que un algo, y mira, lo que logró una pequeña consola, un fracaso comercial que llevó a... ¿Cómo surgió el residente Drake? Con una idea, una opinión, un sueño. Desde siempre, he tenido una enorme afición por las consolas retro, el como los videojuegos avanzaban con cada nueva consola que sacaban, y como los desarrolladores creaban sus videojuegos aún con las limitaciones técnicas de la época, siempre fue muy atractivo para mí, y una de mis más grandes ilusiones, eran vivir durante esos años, para experimentar esos videojuegos, porque actualmente, con los videojuegos acercándose cada vez más al fotorealismo, los gráficos cúbicos, los pixeles, fueron los que me enamoraron, acompañado de este amor a lo retro, viene otro extraño pero auténtico amor que tengo, a las peores consolas de videojuegos. Por eso es que en mi canal hablo tanto de Sega, de la Wii U, o en este caso, de la PS Vita. El mero hecho de vivir cuando las consolas se lanzaron, pensando en la cantidad de juegos que saldrán, o en lo mejor para la misma, es simplemente emocionante. Pero por desgracia para mi, esas consolas ya fracasaron, y no hay nada que pueda hacer por ellas. Indagando a fondo en el tema, descubrí que para muchos, la solución para lo que pudo ser la PlayStation Vita, era hackearla, meterle ports, mejoras gráficas o de rendimiento, etc. Por lo que cuando tuve por primera vez mi PlayStation Vita, estos dos extraños sentimientos se juntaron, aunado a todas estas opiniones tan igualadas, formaron un pequeño video de opinión, que desataría en algo más que un simple video. No estoy justificando mi mal información, ni diciendo que esas personas están equivocadas porque su opinión es diferente a la mía, porque no, no vale la pena una PlayStation Vita de fábrica, ni en 2023, ni en 2021, ni nunca, pero si vengo a defenderme, defenderme de todos esos comentarios de odio, que me hicieron recapacitar para convertirme en lo que soy ahora. Actualmente siento que he mejorado como creador de contenido, tanto en edición como guionización, no soy lo mejor que existe, soy decente, y sé que lo decente no será decente para siempre, por eso mi amigo, no te invito a hackear o no tu PlayStation Vita, eso ya es decisión tuya, te invito a que me critiques, a que me digas lo que te gusta y lo que no te gusta del canal, para tal como me pasó en el lejano 15 de octubre de 2021, mejorar, porque yo no me arrepiento de decir de donde vengo, no me arrepiento de decir que la primera vez me equivoqué porque así puedo presumir con orgullo que he mejorado, porque yo no planeo ser siempre el mismo canal, y no ser cualquier youtuber, porque yo soy. Y hasta la próxima. ¡Gracias!